Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Es inicio de semana y nos da gusto que nos acompañe hoy, 1 de agosto de 2011, en una emisión más de Antorcha TV. Recientemente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dio a conocer la situación de pobreza en la que se encuentran 53 millones de mexicanos de los 107 que conforman el país. Aquí le presentamos un reportaje sobre la situación económica imperante en México. La cifra se dice fácil, pero la realidad se palpa amarga. En los últimos dos años, la cifra de mexicanos pobres pasó de 49 a 52 millones, 11.7 de los cuales se ubican en pobreza extrema. Es decir, una de cada 10 personas apenas tiene lo suficiente para comer. Aún cuando sea cuestionable el monto que reportan oficialmente, de todas formas es una cifra de escala de suma de alta para un país como el nuestro, que está ubicado dentro de las economías principales del mundo. Es evidente que son muchísimos pobres, considerando que las estadísticas oficiales generalmente, históricamente ahí donde hay pobres y ricos, siempre se adulteran tratando de presentar una estadística a la baja, los males que tiene la sociedad. Yo creo que efectivamente rebasa los 50 millones. Y me adhiero a los que andan planteando que anda sobre los 80, 85 de ellos. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dio a conocer datos sobre pobreza de una magnitud inconmesurable por sus números y escalofriantes por sus dimensiones, pese a ser oficialistas. Desde el gobierno federal, las cifras materializan los efectos de una crisis que vino de afuera, que fue contenida a través de la aplicación de una política social ineficiente. Soy bien consciente que esta crisis económica internacional ha afectado severamente a las familias mexicanas, a pesar de que hayamos reducido las carencias de millones de ellas. Quiero decirles además, que me preocupan muy en especial los mexicanos que viven en la peor pobreza, en la extrema, las comunidades que han quedado por décadas injustamente al margen del progreso. Pero la visión de organizaciones sociales con una trayectoria es otra en números y coincide en un punto, la pobreza en México se ha profundizado. Estudios serios que se han hecho por parte de investigadores independientes indican lo contrario. Y nosotros como organización recientemente publicamos un artículo, una serie de argumentos en forma de artículo que refuta la afirmación oficial de que hay menos pobres, de que no hay 85 millones de pobres, como decimos nosotros, y que por el contrario esas investigaciones hablan de que la pobreza no solamente ha aumentado en nuestro país en cuanto al número de ciudadanos que involucra, sino que en algunos lugares se ha vuelto verdaderamente espantoso, se ha vuelto más extrema que antes. El CONEVAL, un órgano que depende del gobierno federal en cuanto a las evaluaciones que realiza, indica que la pobreza patrimonial aumentó durante la actual administración. En 2010 son 57.7 millones los mexicanos que no cuentan con vivienda propia o algún otro bien forjado con su trabajo, lo que arroja un deslizamiento hacia la pobreza de 8.7% de la población, es decir, 13 millones más que en 2006. Y los números en cuanto a la pobreza alimentaria no dejan de ser igualmente crudos. En el territorio nacional hay 28 millones de mexicanos que sufren hambre, 3 de cada 10. Los datos se dan en un contexto en el que ni la presión electoral pudo contener el crecimiento de un ejército de pobres, visible cotidianamente que hablen de su miseria en los cruceros de las ciudades, que prueban el sabor del hambre, de la indigencia, de la falta de un techo digno, a lo que se suma en los últimos tiempos la violencia, la inseguridad y la desesperanza ante la falta de oportunidades. No alcanzan, el pobre siempre se tiene que aguantar y estirar el dinero, como pueda uno. Las rentas están bien caras. Desde lengüetes pues hay bastantes, no se acaban. Un día me asesaron allá de la bebé y daté dos meses sin trabajo. No reconocen aquí realmente a las personas que eran realmente suyas. Pese a que la pobreza es de carne y hueso, en el gobierno federal se usa facciosamente el escalamiento de sus indicadores, advierte Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional del movimiento antorchista. Poco a poco se está viendo cómo, en primer lugar, maquillan las cifras. En segundo lugar, le están dando un manejo a estos datos que evitan o tratan de evitar complicaciones electorales al gobierno federal. Ya una vez ocurrió que dilataron la publicación de los números relativos a la pobreza para que no les impactara electoralmente. Ahora ya no lo pudieron volver a hacer, pero lo que están haciendo es tratar de decir, sí aumenta la pobreza, pero no es tan grave el problema. Y lo vamos a matizar y lo estamos combatiendo. Y ya no hay pobres tan pobres, aunque son muchos, pero no son tan pobres, etc. O sea, un manejo de esta situación tratando de que la gente finalmente se vaya acostumbrando a esas malas noticias y no caigan esas malas noticias en el año electoral que se avecina. Y así responde Heriberto Félix Guerra, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, tanto a las cifras como a las voces ciudadanas. Y debido a esto principalmente a la focalización de la política social, donde se localiza el 64% de los beneficiarios de los programas sociales. Otro dato muy importante que se desprende del informe y que acabamos de escuchar es que debido a las transferencias de programas como Oportunidades 70 y Más, Empleo Temporal, entre otros, es un dato muy relevante, se evitó que cerca de 2 millones de personas cayeran en pobreza extrema. Hoy sabemos que 40% de los ingresos de las familias más vulnerables en el país provienen precisamente de transferencias de programas sociales como Oportunidades. Estamos hablando aquí del primer desfile de la población. También se desprende de este informe que la mayor afectación de la crisis internacional fue en las zonas urbanas, lo que nos llevó a implementar el apoyo del programa Oportunidades que tiene que ver con tres factores fundamentales que ponen el centro del desarrollo humano al ser humano en materia de salud, becas escolares y alimentación. En ese sentido, el informe del Coneval da pie a un análisis real y objetivo de la política social emprendida por el gobierno del presidente Felipe Calderón y también sobre la verosimilitud de sus alegres citas. Es decir que toda la gente ya tiene servicios médicos porque dicen que el seguro popular cubre absolutamente todas las necesidades médicas de la gente y todos sabemos que eso no es cierto, que el seguro popular es un engaño, el seguro popular es una vacilada, es una tomadura de pelo para la gente, pero oficialmente registran todos los mexicanos y ya tienen servicios médicos. Por lo tanto, quítales ese indicador y ya no son tan pocos. Jesús Tolentino Román Bojorquez, edil que ha retado a la pobreza en uno de los municipios urbanos más grandes y rezagados a nivel nacional, Chimalhuacán, Estado de México, sabe que hay que atacar desde trincheras múltiples, entre ellas con la generación de empleos. Es una especie de ensayo que busca allegarle a la gente de ese municipio, la gente más humilde, no solo servicios, no solo agua, luz, drenaje, pavimento, etcétera, lo que se llama combatir la marginación urbana, sino también atacar el problema del empleo. Así, el municipio de Escudo se prepara para exigir un importante parque industrial e iniciar la superación de una estadística que lo ubica como un municipio dormitorio. Estamos en este momento en plena batalla para concretar en este municipio, que es un botón de muestra de cómo gobierna Antocha en las zonas urbanas de nuestro país con el objeto de que la clase gobernante del Estado de México y el propio presidente de la República instale en nuestro municipio un gigantesco parque industrial que le dé trabajo a más de 40 mil jefes de familia. Pero este panorama, de por sí impactante, podría agudizarse ante una segunda oleada de crisis que se avecina en Estados Unidos, país que no ha resuelto su déficit y que está a punto de declararse en bancarrota. Por ello, para ambos representantes antorchistas urge un cambio en el modelo. Es necesario que otra clase política y sobre todo otra clase social gobierne nuestro país. Es decir, que desde la misma presidencia de la República se diseña una política económica donde la riqueza social y la riqueza natural se distribuyan más equitativamente entre todos los mexicanos, entre todos los sitios de la patria. La gente está muy consciente de que la situación se ha deteriorado gravemente bajo el mandato del gobierno federal panista actual. Y eso se lo va a cobrar a las otras. Necesariamente, aunque ellos digan lo contrario, el efecto negativo va a ser muy grave. No hacerlo tendría consecuencias irrevocables, advierten. Estamos acercando peligrosamente a conflictos sociales graves porque una vez que la gente tiene hambre y que está enferma y que no tiene posibilidades ni siquiera de educar a sus hijos, por lo menos para darles una esperanza, se va a incrementar el nivel de violencia en nuestro país, que ya también es altísimo. Uno de los componentes de la violencia desatada en nuestro país es precisamente la situación económica. Mucha gente prefiere ahora una vida corta, pero con dinero, aunque sean muy riesgosos, que una vida larga agotizando sin posibilidades de resolver sus asesinos. Estamos a tiempo de virar el timón del país. Esto fue todo por hoy. Yo lo espero mañana con mucha más información y le deseo que pase buen día. Antocha TV Periodismo Crítico